La Universidad del Magdalena se prepara una vez más para vivir la novena versión del Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas. En esta novena versión de su Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas, viene más fuerte que nunca. Y bueno, siempre con ese componente de solidaridad con toda la comunidad, siendo consecuente con lo manifestado en Unimandalena Comprometida. Este evento es organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y se llevará a cabo de manera virtual el próximo 17 y 18 de noviembre con paneles de expertos, talleres y conferencias con más de 30 invitados nacionales e internacionales. Puedes participar de dos maneras, no solamente de manera sincrónica, sino también a través de un poster video. Los participantes de esta actividad podrán profundizar sus conocimientos en temas pertinentes como inclusión social y educativa, educación y desarrollo infantil, tecnología educativa, educación en contextos rurales, interculturalidad, entre otros. En esta versión tenemos nuestros nueve ejes, así que solo deberás revisar a qué ejes temáticos quieres participar y aplicar. Esta Casa de Estudios Superiores espera establecer un escenario oportuno para responder con creatividad y pertinencia a las demandas emergentes en el campo de la educación. Aún más inteligente e innovadora.